Los señores Andrés Carmona y Wilson López, quienes ofrecen los servicios de motoconcho en el cruce de Catalina, consideran indispensable la construcción de un puente peatonal y motorizado donde las personas no tengan que cruzar la carretera Sánchez de un lado a otro, sino que se utilice el viaducto. Decenas de personas han perdido la vida al intentar cruzar en motos o caminando esta carretera, siendo el hecho más reciente registrado el pasado sábado, donde una joven intentó cruzar del lado de Carretón a Catalina, resultando impactada por un carro. Igualmente cernaron que parte de la problemática se debe a vehículos de carga pesada que se parquean en la vía, obstruyendo la vista de quien intenta cruzar dicha carretera. Ya estamos gestionando la parada de esos camiones porque los problemas muchas veces se han ocasionado aquí es por la parada de esas patanas que llegan a ese centro comercial a comprar y se dilatan muchas veces. Principalmente las muchachas que mataron el domingo, el sábado, fue la desesperación con dos colas de patana que habían de todo el tamaño ahí y ella se desesperó y se desesperó a llevarle la comida a una tía. Y al desesperarse se metió, pero venía el vehículo que nosotros también pedimos, le pedimos al gobierno que venga y haga una mano amiga que a vecino construye un puente peatonal, como se ha pensado, porque el síndico nos ha dicho también, no ha venido a informar que está haciendo las gestiones, no un peatón, no es como una vaina para que los motores crucen hacia de aquel lado y el a pie. Eso era cuanto y nosotros queremos que a ver si el gobierno se condule de esta comunidad, porque en menos de dos meses ya han habido un accidente muy feo. Se nos metió un carro aquí. A los 20 días se nos mete otra jepeta que nos debarata todos los motores. Matan a un señor que iba cruzando hacia aquel lado. El niño está vivo, pero quedó como un vegetal porque ni habla. La muerte de esa muchacha y a cada rato es un accidente y un accidente aquí. Bueno, la mayoría de esas muertes que ha pasado aquí en el cruce Catalina y Carretón fue casi mente delante de mí porque yo soy un concho aquí todos los días. El caso necesario que nosotros necesitamos aquí es un puente peatonal. Porque la muerte de esa muchacha, si había un puente peatonal, la muchacha iba para la superzola ahí, iba a cruzar a pie a llevar la comida. Y después iba a cruzar otra vez, agarra a la superzola y va a su casa. Pero como no hay puente para cruzar, agarra a la superzola, ahí fue que se lo llevaron.